Hola hermosas, hoy vamos a ver lindos diseños de maxi blusas, espero les gusten. Las maxi blusas nunca pasan de moda y siempre podrás encontrar estos estilos en cualquier tienda. Puedes combinar estas blusas de una forma muy elegante para un evento especial como un bautizo, bodas, graduaciones, combinándolas con accesorios correctos para la ocasión. También puedes usar las maxi blusas de una manera muy desenfadada, combinándolas con unos pantalones de mezclilla y unas zapatillas deportivas. También puedes combinarlas con unos leggings de piel y unos tacones para un look elegante y sofisticado. Puedes combinarlas con más prendas como unos shorts y puedes encontrarlas en infinitos diseños, colores y estampados. Elige los adecuados que más te favorezcan para lucir con mucho estilo. ¡Gracias! 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 Lindas, hasta aquí ha llegado este video, si te gustó por favor dale like y suscríbete. Saludos, chao.